¿Hay alguien que quiera decir unas palabras? Yo quiero que me ayude Que le ayude Que me ayude Se encaja, está cayendo No quiero que me ayude, no tengo nada Para la vista Estamos operadas Me quitaron mis platitos Márame la tacita Pero no me alcance el café Que vamos a ayudar, no me hierro Que sí, pero Gracias